¡Ajá! ¡Es tu pío! ¡Ajá! ¡No, estás mal! ¡No te puedo ver! ¡No te esperan que estaba mal! ¡Ajá! Esta es más Frankie que ever before, boludo. Este es el mayordomo de Frankenstein. Bueno chicos, se me terminó el personaje. Se me terminó el personaje. ¿Qué es eso? No sé si es el efecto de me gusta, me gusta comer hielo, boludo asco. La semana que viene van a ver un video de mi y una...